Entonces, el asunto es que al haber dos grupos o dos bandos de individuos estamos divididos y al estar divididos no hay relación, no hay acuerdo, no hay comunicación, no hay intercambio y gracias a que no hay intercambio seguiremos siendo dos bandos siempre, los pasivos y los activos. Entonces, comprender la trascendencia del dar y el recibir es importante en este momento porque dar y recibir te permite mantenerte en equilibrio. ¿Qué pasa con la gente dadora? La gente dadora da y da y da y da y da y da y llega un momento en que ya el cuerpo físico no tiene la misma energía, la mente no tiene la misma flexibilidad para buscar una buena excusa del por qué no recibe y comienza esa época de la depresión, arriba y abajo. Es que la vida es injusta, es que los hijos nunca estuvieron ahí, es que la gente no me comprende, es que la gente no se da cuenta de todo lo que yo voy a hacer, de todo lo que yo doy. Entonces, ¿qué pasa con esos dadores? Que tienen la tendencia a quedarse solos. ¿Qué pasa con los receptores? Que la persona que solo recibe, llega un momento en que no recibe más porque no da. Y cuando esa persona no recibe más porque no da, tiene la tendencia a quedarse solo. Entonces, tenemos que aprender a intercambiar para tener equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Equilibrio no es que ahora yo voy a comenzar a dar para que me den. No, equilibrio es que yo voy a comenzar a dar a aquellos individuos que verdaderamente necesitan lo que yo tengo para dar. Se los voy a explicar tal cual como ellos me lo explicaron hace muchos años. Bien gráfico, y como todo lo gráfico, muy infantil. Pero para ser la infantil, ustedes tienen que abrirse. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene un cuerpo físico. Ese cuerpo físico tiene un 100% de energía. Cuando viene nuevecito, como cuando tú sacas el carro de fábrica, ¿verdad? Trae 100% de energía vital. ¿Qué necesita ese cuerpo para mantenerse a sí mismo en equilibrio? ¿Qué es equilibrio? Bienestar mental y bienestar físico. De una persona que tiene bienestar mental y bienestar físico, se sucede la evolución sin dolor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mínimo de la energía que necesita ese cuerpo para funcionar en bienestar? El 50%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un 50% excedente para invertir. ¿Qué es invertir? Que a través de mis acciones, mis pensamientos, mis palabras y mis actitudes, yo hago envíos de energía consciente o inconsciente allá, y de acuerdo a ese terreno apropiado para que mi energía llegue allá, se me devuelve. ¿Quién me la devuelve? La gente, ¿no? El cosmos. Y eso es el Dharma. ¿Ustedes entendieron eso? Es bien importante. Quien verdaderamente te devuelve el producto de tus acciones conscientemente bien realizadas, no es la gente, es el cosmos. Y eso es Karma Dharma. Entonces, si eso es así, yo tengo un 50% de esa energía vital para invertir. ¿Qué es invertir? Invertir es que yo lo ponga en un sitio apropiado para que se me devuelva. Para seguir teniendo. ¿Para qué? Para seguir dando. Pero cuando yo agarro esa energía vital a través de un pensamiento, a través de una acción, a través de una palabra, a través de un consejo, ¿ok? Y lo pongo en un sitio no apropiado, producto de que ese individuo no necesita lo que yo puedo darle, yo lo pierdo. ¿Por qué? Porque el humano no te lo devuelve. Y el cosmos tampoco. Porque nadie te lo pidió. Está muy complejo. Yo soy un cuerpo energético, cuya manifestación es este cuerpo físico. Cuando yo nazco me dan 100% de la energía vital. Para que yo tenga salud sin necesitar a nadie que me la dé, yo necesito el 50%, mantener mi 50%, mínimo. Eso quiere decir que tengo otro 50% para hacer inversión. ¿Qué es hacer inversión? Colocar la energía en otros individuos, ¿ok? Para obtener la energía de vuelta, seguirla teniendo y continuar dando. Entonces, la gente ayudadora siempre está mal. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Ay, me duele aquí, y me duele allá, y tengo este problema, y tengo el otro, y me falta esto, y me falta lo otro. Pero cuando alguien necesita, siempre están ahí. ¿Ok? ¿Por qué si la gente ayuda, no tiene energía? ¿Por qué si la gente es ayudadora y está haciendo el bien, está tan mal? Tal vez es porque están haciendo un mal uso inconsciente de su propia energía vital. Ustedes me han oído muchas veces decir, hay una diferencia entre ayudar y apoyar. ¿Verdad? Y lo hemos definido muy gráficamente. Ayudar es, cuando yo me monto a la persona con sus problemas encima, trato de cargar mi peso, y cargar el de la persona. ¿Ok? Y apoyar es, cuando me paro al lado de la persona pegadito, brazo con pierna, y le digo, aquí estoy, ¿para dónde vamos? ¿Ok? Entonces, volvamos atrás. Todo pensamiento que yo emita, es una inversión de energía. Toda palabra que yo hable, es una inversión de energía. Toda acción que yo realice, es una inversión de energía. ¿Por qué? Porque si yo soy un torrente energético, que tiene 100, y todos mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis actitudes, son energía, ¿de dónde está saliendo? Del cosmos, ¿no? Está saliendo de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es hacer Dharma? Hacer Dharma es, que yo tomo parte de esa energía vital, y la comparto con alguien que la necesita, y que la pide. Entonces, tal vez la persona está tan atribulado, que ni siquiera te dice, gracias. No importa. El cosmos te lo da. Entonces, tú comienzas a darte cuenta, de que cuando tú das, con desinterés, y léase, desinterés, no sinónimo de ayuda, desinterés, porque alguien necesita lo que a ti te sobra, a ti se te multiplica. Entonces, el dar y el recibir, es el instrumento extraordinario para vivir en salud. Cuando yo empecé en todo esto, mi tendencia era ayudar. ¿Por qué? Porque yo tenía un miedo, un miedo muy religioso, o sea, un miedo basado en una runa religiosa. Mi miedo era, si esto es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía yo? Ayudaba al que me pedía ayuda, al que no me pedía ayuda también. Entonces, yo vivía enferma. Entonces, siempre nos preguntábamos, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Cómo puede ser que si tu trabajo es dar, ok, y tú estás dando, porque hasta las 12 de la noche te llaman, y tú respondes el teléfono, atiendes a la gente, tú estás enferma. Aquí hay algo que anda mal. ¿Pero qué? Y un buen día, ellos me explicaron, es muy simple, Maite, tú no puedes dar al que no te pidió. Tú tienes que darle a todo aquel que toque tu puerta, y no una vez, dos veces. Porque el que toca la primera vez, tal vez toca por mera curiosidad. Y la curiosidad no es necesidad. Y cuando no hay necesidad, todo lo que tú das se pierde. Me tardó mucho comprenderlo, porque yo asociaba eso a egoísmo. Pero comencé a descubrir que no era egoísmo, era conciencia, porque ellos agregaron algo más. cuando tú das, cuando tú das y das y das y das y te quedas seca, tú estás haciendo al cosmos responsable de que se ocupe de ti extraordinariamente. ¿Por qué no hacerte responsable de esa energía que te dieron para usarla conscientemente de manera de que te sostengas a ti mismo y el cosmos pueda ocuparse de aquellos que verdaderamente no pueden hacerlo? Eso es conciencia. Es difícil de comprender. Suena fácil, pero es difícil de vivir. Entonces, el dar y el recibir es el mejor instrumento que tenemos para estar vivos, para estar bien, para estar alegres. No para compartir con los demás nuestros problemas y nuestros malestares y nuestras pesadeces. No, para compartir con los demás lo mejor de ti. Cuando tú le das a otro lo mejor de ti, seguramente eso mejor se te multiplica. Entonces, no hay un interés de que tú me lo agradezcas. No hay un interés de que tú me lo devuelvas. No hay un interés de que el día de mi cumpleaños tú te acuerdes de mí también. No hay un interés de que tú te acuerdes de que yo tengo una hija. No. El interés es que lo que yo tengo para darte sirve a ti y me alegro de compartirlo contigo. ¿Por qué? Porque no tengo miedo de perderlo. Porque soy uno con la fuente original de la vida. Eso es conciencia. Entonces, cuando estamos cerrados como estamos, los pasivos y los activos, ¿verdad? No hay intercambio. Y al no haber intercambio, no hay energía nueva de vuelta. Imaginémonos que nosotros somos como una especie de tubo. Ustedes saben lo que es un tubo, ¿verdad? Lo ven por aquí y ven el huequito por allá. ¿Verdad? Eso somos. Somos el instrumento de la vida. ¿Ok? ¿Qué es lo correcto? Ser un tubo. La energía vital entra por aquí. Tiene un proceso de vida en el interior. ¿Ok? Hay un proceso de asimilación que se queda. ¿Ok? Y todo lo demás tiene salida por aquí. ¿Qué instrumento utiliza esa salida de la energía, ¿ok? Para ser compartida y ser positiva. El dar. La compartida. La relación. La comunicación. La expresión. Cuando nosotros bloqueamos la salida. ¿Ok? Porque usualmente bloqueamos la salida y no la entrada. Cuando bloqueamos la salida, la energía entra. Y llega un punto en donde ya no puede entrar más. Porque adentro todo está estancado. ¿Ok? Y al no entrar más, no solamente no tienes nada positivo que compartir con la gente. Sino que te bloqueas hasta el punto de aislarte. Y al aislarte, viene la enfermedad. ¿Por qué? Porque esa energía estancada se queda dentro de tu cuerpo y no tiene salida. Y no hay posibilidad de sanación porque no hay entrada. ¿Ok? Veamos el otro caso. Está destapado aquí. Hay un hueco ahí. Y está tapado aquí arriba. Cuando la gente se bloquea la entrada. Cuando se dice a sí mismo que no cree. Y cuando se dice a sí mismo que ya sabe lo que tenía que saber. Tapa. ¿Verdad? No hay entrada. ¿Ya? El individuo consideró que todo lo que tiene adentro es lo que necesita para vivir el resto de sus vidas. ¿Qué pasa? Que todo lo que tiene adentro al no haber entrada con el paso del tiempo, tiene que salir. Porque acá abajo hay un hueco. ¿Ok? Y una vez que sale todo, queda vacío. Queda vacío, queda aislado, queda solo y sin posibilidad de compartir porque no hay nada nuevo en su vida. Entonces, la posición es ser un canal de la manifestación de Dios. Todo lo bueno que te pasa, compártelo con la gente. Todo lo bueno que tienes para dar a otros, dalo. Pero no es obliga a la gente a tomar lo que tú tienes para dar. Tanto que le digo yo a ese hombre que tiene que cambiar. Eso no es dar. Eso es forzar. Una de las leyes en los planetas superiores es no violencia. El humano observa las leyes conceptualmente, como si fuesen planas. ¿Verdad? No matar. Yo no mataba a nadie. Pero por lo menos un millón de veces en algún momento de tu vida has deseado que alguien se muera. Así sea el malo de la película. ¿Ok? Pero como tú no has matado a nadie, está muy bien. No poligamia. No, yo nada más tengo una sola pareja. Pero por lo menos diez veces en tu vida has deseado estar con otro mientras estabas con este. Ah, pero no he estado. ¿Ok? Entonces las leyes para el humano son planas. Son conceptos. ¿Verdad? El conflicto comienza cuando comenzamos a descubrir que nosotros no somos planos. ¿Por qué no somos planos? Porque yo no soy nada más que esto. Yo estoy comenzando a darme cuenta que yo soy algo que está adentro de esto, que no tiene límite. Porque con esa energía yo puedo ir allá sin moverme de aquí. No tengo límite. Cuando yo comienzo a comprender que no soy plano, la ley comienza a dejar de ser plana también. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la ley se vuelve más profunda en la medida en que yo profundizo en mí. Entonces, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y tus actitudes están sujetos a esa ley. ¿Ok? Dejemos eso ahí guardadito. Estábamos hablando de no violencia. ¿Qué es no violencia? Ciertamente si lo vemos plano, no violencia es no pegarle a nadie, no matar a nadie, no quemarle los carros a la gente. Por cierto que en Venezuela la gente es joven, es muy violenta. Yo recuerdo una vez en la universidad en que hicieron un paro, no me acuerdo ni por qué, y quemaron los autobuses. Y yo decía, este país, este mundo, este país, no, este planeta sí es violento. Y porque somos violentos es que necesitamos cosas tan dolorosas y tan fuertes para darnos cuenta. ¿Por qué hemos perdido la sensibilidad? Entonces, estamos en no violencia. Si lo vemos plano es todo eso. Pero si comenzamos a profundizar en eso, la no violencia llega hasta no forzar por amor a otro para que haga un cambio positivo en su vida. No hay que forzar a la gente a cambiar. No hay que forzar a la gente a recibir. No hay que forzar a la gente a dar. Porque el verdadero dar fluye del corazón. No es un proceso del pensamiento. ¿Cómo fluye ese verdadero dar cuando tú te sientes bien contigo? Se los voy a probar. No hay mucho momento en los que ustedes se levantan. ¿Ok? No tienen deudas. No tienen compromisos. No tienen deberes. Todo está cumplido. La lista de las 500 mil cosas que tenían que hacer está totalmente tachada. ¿Ok? Y esa mañana se levantan bien. ¿Qué hacen? Ese día comparten con todo el que se les atraviesa por delante. Ese día tratan bien a sus hijos, tratan bien a sus parejas, tratan bien a sus amigos, tratan bien a la cajera, tratan bien al señor que les lleva las cosas al carro. O sea, ese día tienen para regalar. ¿Por qué tienen para regalar? Porque tienen adentro producto de que no tienen nada pendiente y han hecho todo lo que tienen que hacer para tener. ¿Qué ocurre en los días en que no tienen? Porque están cerrados, porque los problemas son más grandes que ustedes, o porque simplemente no les da la gana de compartir con los demás. Que se sienten alterados, malhumorados, deprimidos, enrollados, afectados, oscuros y cerrados. ¿Y cuántos de esos días tenemos en un año de 365 días? 300. Entonces, tenemos que comprender que en la medida en que nos abrimos para que se suceda eso hermoso que está en el interior de cada uno de ustedes, fluye y ocurre el verdadero dar. Y cuando das con el corazón, se te devuelve. Se te devuelve. Entonces, hay que compartir lo mejor. Hay que compartir el amor. Hay que compartir el sentimiento. Hay que compartir eso que se origina en el interior de ti ahora mismo. ¿Cómo? Y aquí entra otro elemento bien interesante. El instrumento que cada uno de nosotros tiene para expresarle a otro lo que siente, casi siempre es diferente. ¿Por qué? Porque a mí me educaron y me enseñaron a creer que el instrumento era, no, no, el silencio. A mí me enseñaron y me educaron que el instrumento era estar ahí. ¿Yo estoy ahí? Pero a mí me enseñaron y me educaron a creer que el instrumento era abrazar y tocar al otro. Y entonces estoy encima del otro. O a mí me enseñaron que el instrumento era acordarme de todos los cumpleaños y las fechas importantes de esa persona. No se me olvida ninguna. O a mí me enseñaron que el instrumento para compartir con el otro era ocuparme de ser la respuesta de todas sus necesidades. Y siempre estoy ahí. Y siempre estoy ahí. Pero es que casi siempre, y yo casi me la juego completa, casi siempre. ¿Ok? Cuando tú entras en relación con ese otro, el instrumento que tiene el otro para expresar el sentimiento es diferente. Y al ser diferente, te deja vacío. A menos que tú aprendas a estar por encima de la diferencia, conviertas el instrumento en algo explícito y aprendamos de ello. Fíjense. Observen, busquen cualquier relación que tenga. Una relación con un amigo, una relación con una pareja, una relación con la familia. ¿Ok? En la pareja casi siempre hay desacuerdos. ¿Por qué? Porque lo que a ti te enseñaron siempre es diferente a lo que me enseñaron a mí. Entonces, producto del amor y de esa convivencia, llega el momento en que aprendemos a comprender el instrumento que utiliza el otro y viceversa. ¿Ok? Pero mientras no hemos aprendido a comprender cuál es el instrumento que utiliza el otro, estamos dando y dando y dando y dando y el otro no se da cuenta. Cuando yo no me doy cuenta de lo que tú me estás dando, yo no estoy recibiendo. Entonces, ¿qué siento yo? Que nada más yo doy. Tú no das nada. Pero el otro, en su insatisfacción, está pensando exactamente lo mismo que tú. Yo doy todo y tú no das nada. Peor aún, si yo comienzo a dar y ese dar no es tomado en cuenta, es ignorado porque no le está llegando al otro y no tengo respuesta, llega el momento en que yo asumo la posición cómoda y pasiva de no hacer nada. Entonces, ¿para qué te voy a dar? Si a ti te importa, traspito, lo que yo te estoy dando, entonces dame tú a mí, pues. Y eso es lo que le ha pasado a la humanidad. Hay gente que ya se cansó. Y hay gente que todavía está tratando de dar y dar y dar a ver si algún día le dan a ella. Entonces, detengamos ese juego absurdo y comencemos a darnos cuenta de que la gente sí da, pero diferente. Comencemos a descubrir que sí damos y que no le ha llegado al otro, porque el otro está esperando otra cosa de mí. Pero el sentimiento adentro es verdadero. ¿A ustedes no les ha pasado? A mí me pasó mucho antes. Yo tuve que procesarlo y salí de eso. Pero a mí me pasaba antes que cuando la gente me daba un regalito, yo le abrí y decía, una porcelana más, imagínate, ¿dónde pensará la gente que voy a poner yo esto? O si no, un pañito de cocina. Imagínate, un pañito de cocina. Y así le pasa a todo el mundo. Imagínate lo que se le vino a ocurrir. Me hubiera invitado para otro sitio, un restaurante. Entonces, uno está calificando de equivocado el sentimiento de otro. ¿Con qué derecho? Porque si el regalo, si la acción, si la palabra, si la actitud es el instrumento que utiliza el sentimiento para ser compartido con otro, tú estás descalificando no el instrumento, sino el sentimiento. ¿Cómo hacer para convertirnos en personas amplias hacia esa diferencia del otro? Comienza a observar la tuya. Comienza a descubrir si detrás de esa acción que tú realizas hacia otro para compartir hay interés, hay necesidad o simplemente hay placer de compartir. Comienza a darte cuenta si eso que tú utilizas para compartir con el otro es lo mejor de ti o es cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurrió a última hora, cualquier cosa de las que tenías en el closet guardada, de todo lo que te han regalado durante todos estos años. O simplemente cualquier actitud porque en ese momento no te sientes bien pero le sonríes al otro. Cuando tú comiences a ser honesto contigo y a descubrir en qué medida estás dando lo mejor, tú vas a ser lo suficientemente tolerante como para percibir la diferencia en el otro. Es importante descubrir hasta qué punto verdaderamente estamos dando y el otro está consciente de lo que yo estoy dando. Cuando llegamos a ese punto entra otro elemento trascendente, la comunicación. Entonces, mi sentimiento tiene que ir adecuadamente llevado para entrar en el otro. ¿Cómo? Explícitamente. Mira, yo lo que estoy haciendo lo hago porque yo me siento bien contigo. Yo quiero decirte, quiero expresarte que tú eres importante para mí. O simplemente quiero agradecerte este momento de darte cuenta porque gracias a lo que comentaste, yo me di cuenta de la respuesta de mi conflicto. Ayer. Ayer fue un día en donde yo estaba muy cansada. Usualmente los sábados antes de las conferencias yo no tengo permitido salir a compartir con nadie. Pero tenía que buscar unas medias de nylon. Esa fue la excusa, ¿no? Entonces salí, fui a la tienda de unas personas amigas a buscar las medias. Y fue algo interesante. Me sentía down, cansada, apurada, porque tenía nada más media hora para entrar y salir. Y cuando ya me estaba despidiendo en la puerta, una de estas personas se paró a compartir conmigo un rato. Y yo lo primero que pensé fue, cónchale, me quedan 15 minutos para llegar a mi casa y los voy a perder. Y de repente dije, nada, es por casualidad, y me abrí. Ese proceso no duró 10 minutos, no, instantáneo, ¿verdad? Y me abrí y escuché. Y la persona me compartió cosas tan bonitas de las que se había dado cuenta que cuando yo llegué a mi casa de vuelta, que llegué pilísima, o sea, llegué cargada. Y antes de irme le dije a ella, te agradezco tanto que hayas compartido lo mejor de ti en un instante, porque me subiste el tono. Entonces ella se rió y dijo, no, no es nada. No aceptó, no recibió. ¿Ok? Pero igual, yo se lo di de vuelta. Entonces fue un minuto, fueron tres minutos, fueron cuatro minutos. No alteró mi rutina, pero cambió el curso de mi vida. Entonces, tener conciencia de que nadie toca tu vida por casualidad, y de que tal vez está ahí, ¿ok? Como instrumento para tu crecimiento, es importante. Es importante. Tanto que yo lo utilizo como un recurso. Cuando yo estoy down, llamo a alguien. No para decirle, estoy down, estoy enrollada. No, siéntete ahí, vamos a compartir, háblame de cualquier cosa. Y cuando esa persona comienza a compartirte de cualquier cosa buena, ya está. Aquí tú sales. Entonces, tener gente con quien compartir, tener gente de quien recibir, es importante. Yo siento que una de las posiciones más difíciles, aunque ustedes no lo crean, es la de no recibir. Y la de no recibir la tiene la gente que da. A la gente de ayudadora, a la gente de adora, les es más fácil dar que recibir. Yo, por ejemplo, tenía una mala runa, una mala costumbre. Cuando la gente me decía, ay, gracias. Y yo decía, no, 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 a la orden, eso es tuyo, no me las des. Y ellos allá arriba me decían, Maite, haces lo bueno y te quitas al recibir para que le caiga a otro. Por eso te estás secando. Y yo no comprendía eso. Hasta que descubrí que cuando tú haces algo bueno conscientemente, y hay alguien que te lo reconoce conscientemente, eso es tuyo. A mí hasta hace poquito me costaba mucho manejar el agradecimiento de la gente. Entonces yo me evadía en chiste. Entonces cuando la gente decía, oh, gracias, no sé cuánto, tantas cosas bonitas que la gente escribe, yo decía, psss. Pero eso no era un chiste, era una evasión. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo manejar el afecto de la gente. ¿Por qué? Porque a mí me educaron fue para dar, no para recibir. Entonces, qué importante es aprender a recibir, porque cuánta gente habrá en nuestra vida que se cansó de darnos porque no sabíamos recibir. Cuando tú no recibes de otro, no solamente el otro se cansa de darte, sino que estás descalificando al otro. Cuando tú le dices a la gente tantas veces como le dices, no, gracias, no necesito. No, 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 te preocupes, no te apures. No, no, no lo hagas. No, no, déjalo para después cuando tengas más. Tú no solamente no estás aceptando para ti, para sentirte bien con tu soledad, sino que estás afectando al otro con tu negativa. Entonces, hay que colocarse en esa doble posición permanentemente para comprender cuál es el límite. Ojalá, ojalá que ustedes hayan comprendido lo que yo quise compartir con ustedes el día de hoy. No estamos limitados por grandes cosas. Estamos limitados por pequeñas. Y la razón por la que no las descubrimos en nuestro camino es porque hemos perdido la sensibilidad. Recuperemosla, recuperemosla. ¿Cómo? Obsérvate. Obsérvate y en la observación de ti mismo descubre a los demás. Ellos dijeron una vez una frase tan bonita y que me tardó mucho tiempo en descubrir que era verdadera. Ellos dijeron, Maite, no hay gente mala, hay gente confundida. Y ¿saben qué? Es verdad. No hay gente mala, hay gente confundida. La peor cosa para el ser humano es la ignorancia. Porque la ignorancia te sumerge en la oscuridad de tu inconsciencia para permanecer preso de ti mismo y entudar hacia los demás. Háganse preguntas. Busquen respuestas. Muévanse. No sigan viviendo esa vida pasiva. Muévanse. El dogma religioso dice que uno no tiene que hacer preguntas. Porque no hacer preguntas es fe. No es verdad. Cuando tú te haces preguntas descubres que tu fe se amplía, crece, se fortalece. ¿Por qué? Porque descubres que hay respuestas. Yo pienso que una de las cosas más maravillosas de todo esto es el conocimiento y la verdad sirve para darte respuesta donde quiera que estés. la verdad te responde. Pero no te responde para que diga oye, qué increíble, era verdad. No. Te responde para que digas es verdad. Entonces, tengo que vivirlo. Yo le voy a repetir una cosita una vez más. Todo esto que yo acabo de compartir con ustedes ¿verdad? En este momento es mío. Y eso mío va a ser de ustedes en la medida en que cada uno de ustedes decida vivirlo. Vívanlo para que sea de ustedes también. Vívanlo. Y solamente hasta que lo hayan vivido compartanlo con otros. Cuando uno comparte con otro algo que no ha vivido previamente seguramente pasa a formar parte del otro y dejamos de tenerlo. el significado de individualidad que ellos tienen es hermoso. Ellos definen individualidad como tener la capacidad de encontrarte, conocerte, aceptarte, para disponerte a compartir con otros sin miedo a perderte. Una vez ellos me dijeron algo bello. Ellos me dijeron Maite no compartas tus miedos, no compartas tus temores porque sobre tus temores y sobre tus miedos los miedos y los temores de otros tienen poder. Comparte solo aquello que haya sido verdad en ti porque sobre tu verdad producto de tu vivencia nadie tiene poder. comiencen a compartir con otros el producto de sus experiencias. No repitan como loros. Vivan para que tengan mucho más que dar porque al dar van a recibir. Gracias por el día de hoy. Gracias por venir. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarme con su presencia y gracias por darme la oportunidad de servir de verdad. Solamente espero que en el tiempo donde quiera que estemos podamos volver a vernos podamos recordarnos hasta que no olvidemos el producto de todo lo que hemos compartido. De verdad verdad. Yo sé que yo sé que en la medida en que ha pasado el tiempo ustedes lo pueden sentir. Yo los quiero. Yo los quiero. Y si ustedes tienen fe y si ustedes hacen lo que tienen que hacer donde quiera que estemos tal vez yo pueda ayudarlos dándoles respuesta a través de todos los instrumentos que el cosmos tiene para hacer llegar el bien a aquel individuo que verdaderamente lo merece. Que Dios los bendiga. De verdad. Gracias. Esto me emocionó, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sintieron cómo subió la energía. Ustedes no sienten el calor. Eso es energía de vida. Energía de vida. Gracias. Bueno. Todo el mundo está. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí. O alguien quiere compartirnos algo. A lo mejor alguien se dio cuenta de cosas. Lo hacemos seguido. Ok. Entonces primero ¿alguien tiene algo que compartir? Ven. Después vienes tú y después vienes tú. Pero está muy bien. Y yo pienso que para acercarse a una otra persona o para charlar con otra persona ¡Ay no! Es que no sé. Por eso es que no hay. A ver, a ver. Uno no necesita cosas difíciles. Pienso que una sonrisa abre las puertas en cualquier lugar y con cualquier persona. ¡Qué bonito! Pues me pareció muy curioso y yo quedé satisfecha del juego. Creo que la persona con la que la realicé pues también. ¡Qué lindo! Gracias. De verdad. Ven, Fanny. Bueno, primeramente yo quiero decir que yo escogí o sea, le pregunté a la persona que fue Francisco mi pareja le dije ¿quiere ser mi parejo? Y él dijo que sí. Entonces yo digo en broma le digo a mis hermanos bueno, por primero voy a jugar con un hombre porque siempre he jugado con con una con una mujer o sí, preferiblemente con ellas entonces me doy cuenta que ya estoy aprendiendo a jugar. ¡Qué bueno! Y fue algo muy curioso porque no me costó trabajo lo que yo dibujé para él fue un corazón con dos manos así abiertas ¡Qué lindo! Y lo que él dibujó para... Entonces lo que yo dibujé para que él hubiera expresado un ramo de flores y fue muy curioso porque él dibujó para mí una rosa ¡Qué lindo! Entonces yo precisamente le decía a él que me había dado cuenta de que yo anteriormente cuando le quería expresar aprecio o cariño a una persona en un cumpleaños yo me esforzaba en buscar un regalo y si no se lo podía dar costoso pues no le daba nada porque me parecía que no lo iba a valorar y fue algo increíble porque dibujé dos cosas que no cuesta que no hay que ir a comprar al almacén ¡Qué lindo! Gracias Y no lloreme me siento bien ¡Qué bien! Tan bonita y no llore Ven A mí me tocó con mi mamá ¡Qué bueno! Dibujamos los dos Vamos a escuchar por favor En base es lo mismo Bueno cuando antes de que tú dijeras que teníamos que hacer un dibujo que tú dijiste que teníamos que hablar a mí me gusta dibujar y yo me puse a dibujar inconscientemente y después yo dije bueno ya esto es lo que yo pienso y mi mamá dibujó un el mundo con varios corazones adentro y yo dibujé el mundo con un corazón que es el sol y para mí es lo mismo o sea yo siento que o sea esperamos los dos la misma la misma cosa y lo que yo espero que ella me dé a mí esto es lo que yo espero que ella me dé a mí y lo que yo pensaba que ella quería de mí es o sea lo contrario el sol era el corazón la tierra era el corazón y el sol era ella que lindo y ella dibujó una sonrisa o sea de lo que ella quiere de mí que lindo gracias vamos a empezar a concluir porque este jueguito es muy importante primera cosa no necesitamos conocer a la persona demasiado para compartir un sentimiento con ellas segunda cosa la diferencia entre la facilidad que acaban de tener para expresar lo que sienten con una persona en este momento y la dificultad que sienten allá afuera para llegar a acuerdos con las diferencias del instrumento es porque aquí somos extraños y las runas dicen realmente no me importa la financia y lo que me da no me gusta al tener esa posición mental ustedes tienen permiso para recibir y para dar ¿por qué? porque si me da lo que no me gusta no me importa porque allá afuera puedo tener alguien que me lo da entonces qué importante es que se den cuenta de que no reciben y que no aceptan lo que les dan porque esperan algo definitivo y especial en sus vidas la razón por la que aceptaron aquí adentro y no aceptan allá afuera es porque aquí tienen permiso dénselo allá afuera para aceptar de la misma manera ¿ok? otra cosa importante él dijo el dibujo se parece no es el mismo pero sentimos lo mismo qué importante el instrumento se parece no es el mismo pero sentimos lo mismo comencemos a darnos cuenta de que no importa el instrumento que utilice el otro a lo mejor está sintiendo lo mismo que yo compartámoslo explícitamente porque al hacerlo explícitamente vamos a descubrir con sorpresa que estamos sintiendo lo mismo todo el tiempo ¿cómo se sintieron? ¿cómo se sintieron? bien entonces concluyamos con el tono alto salgan a hacer lo mejor para que la vida les dé lo mejor yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo extraordinario que ha comenzado a sucederles a ustedes cada vez van a necesitar menos palabras para compartir lo que sienten en la medida en que lo sientan de verdad 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 cualquier instrumento que utilicen para compartirlo con otro lo va a llevar sientan más y piensen menos para que sean más y crean menos que Dios los bendiga y que hoy sea el domingo más extraordinario de todos los domingos que han tenido hasta ahora en sus vidas pero que marque la pauta para que los que vienen sean mejores de verdad gracias 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 y que son problemas problemas son situaciones desconocidas que representan que representan un conflicto presente para cada uno de nosotros en nuestras vidas una vez que nosotros hemos solucionado un problema verdad nos sentimos felices porque ya no lo tenemos más pero eso significa que subimos un escalón en esa búsqueda de la conciencia y significa que a partir de ese momento van a haber nuevas situaciones porque es un nuevo escalón de vida nuevas situaciones implica que una vez más en algún momento nos sentiremos preocupados angustiados e incapaces como siempre de resolver lo que tenemos frente a nosotros entonces la mejor posición frente a la vida no es esperar que la vida algún día nos dé la maravillosa sorpresa de no ponernos un problema más no yo creo que la mejor posición frente a la vida es esperar que algún día estemos lo suficientemente preparados producto de que tenemos seguridad en nosotros mismos y estamos respaldados por la fe producto de que hemos sido testigos de nuestra vida muchos años atrás para enfrentarnos a esa nueva situación ok con la seguridad absoluta de que vamos a ser capaces de estar por encima de ella esa es la posición correcta cuando yo empecé en todo esto lo único que yo sabía hacer era hacer diagnóstico físico y además era muy fácil verdad al principio fue muy complejo pasé por todo ese proceso de la búsqueda de la aprobación familiar social que se yo hasta que aprendí para mí encontrar un gist era facilísimo encontrar un cáncer era facilísimo buscar un dolor de garganta era fácil pero yo no sabía hacer otra cosa que hacer diagnóstico físico y los diagnósticos físicos recuerdan aquella época era muy básico yo tenía como que ver al individuo desde los pies hasta la cabeza buscando ok hasta ver dónde encontraba la afección y para mí eso llegó a ser tan fácil tan fácil que ya yo no pensaba para hacerlo sino que automáticamente mi facultad estaba conectada en la búsqueda de la enfermedad un buen día la voz me dijo Maite ahora no solo vas a hacer diagnóstico físico sino que ahora vas a encontrar cuáles son las razones psicológicas por las cuales esa enfermedad se produce a nivel físico entonces yo dije no, no, no yo eso no lo sé hacer entonces me dijo no importa que no lo sabes hacer vas a aprender a hacerlo y recuerdo y recuerdo que eso me generó tantos conflictos porque me parecía enrolladísimo buscar el porqué de una enfermedad cuando para mí en ese tiempo eso no tenía sentido entonces fue muy increíble porque aprendí a hacerlo hasta que llegó el día en que para mí fue absolutamente fácil hacerlo no tenía que pensar para poder encontrar el conflicto y me dijeron muy bien Maite ahora vas a hacerlo a distancia entonces yo dije no, no ya eso es mucho para mí too much ok cómo voy yo a poder ver a alguien que está en otro país es que es imposible yo nada más puedo ver a alguien que está sentado frente a mí la primera situación que me pusieron fue interesante fue mágica como digo yo nadie me preparó pero ya me habían advertido que ese era el entrenamiento y la primera persona recuerdo estaba en Israel yo estaba en Venezuela y cuando me llamaron a las 3 de la mañana me llamó una persona de mis grupos y me dijo yo sé que tú puedes si tú quieres yo tengo una tía que está muy mal le han hecho todos los exámenes no encuentran nada y está en coma en el hospital dime qué tiene fue increíble porque mi primera reacción fue decirle Esther pero cómo te voy a decir qué tiene mándame aunque sea una foto yo no conozco a esa señora nunca la he visto y ella me dijo yo sé que tú puedes y fue tan increíble porque escuché la voz decirme Maite mírala y vi vi como que si la persona estaba sentada frente a mí busqué los intestinos tenía los intestinos infartados y le describí a ella todo lo que vi todo lo que todo lo que pude observar en esa pantalla mental en la distancia y fue tan increíble porque a los 3 días me llamó para decirme que los médicos habían corroborado mi diagnóstico y ese fue el primer paso pero luego esa tercera etapa que yo considero maravillosa un día compartiendo con un amigo él me decía fíjate como es la vida tú aprendiste ok a pelar mandarinas y te parecía muy difícil pero pelar mandarinas era tan simple como meterle la uñita y sacar la concha fácil entonces al día siguiente te dijeron Maite ahora no vas a pelar mandarinas ahora tienes que pelar naranjas y la cosa se complicó ¿por qué la naranja no tiene la concha tan floja? te tenías que aprender a usar un cuchillo entonces te parecía complicadísimo después de ser tan simple pelarlo con la mano o usar un cuchillo cuando sabías pelar naranjas te dijeron muy bien ahora vamos a quitarle la corteza a la piña y tú dijiste a la piña no, no eso es algo muy duro ok y esa compartida me sirvió para darme cuenta de lo que les dije hace un segundo siempre vamos a tener conflictos que resolver lo importante es comprender que ningún conflicto es más grande que tú el más grande el más complicado el más difícil es de tu tamaño y gracias a que es de tu tamaño no puedes brincarlo no puedes pasarlo por un lado no puedes abrirle un hueco por el medio y llevártelo por delante tienes que enfrentarte a él y resolverlo el resolver cada conflicto de tu tamaño en la vida te da madurez y te da crecimiento cuando uno se hace sensible frente a esa verdad descubre la importancia y la trascendencia de todas las situaciones nuevas en la vida de cada uno de nosotros si a ti la vida no te produce ninguna situación nueva si tú sientes que no te está pasando nada ok ocúpate de que pase algo porque solamente de esa serie de situaciones resueltas por ti conscientemente depende tu mejora de vida entonces que importante es tener conflictos ok como decía un amigo mío los conflictos no son límites son cosas que te estimulan a crecer para estar por encima de ellos ¿alguien más quiere compartir? a ver Francisco los últimos 15 días te diré que bueno que estuve bien enrollado ¿no? es más hasta dudaba que iba a venir ahora y cuando tú dijiste bueno tienen algo que compartir yo veía que todo el mundo venía y compartía ¿cómo te explico? oh pues que qué bueno no que me he sentido muy bien yo que me paro de decir este estoy nervioso y casi nunca ¿me entiendes? y este y ahorita que tú te pusiste a hablar dije yo es como que si yo te hubiera preguntado y tú me estuvieras diciendo lo que yo te hubiera venido a a preguntar ¿me entiendes? y me siento mejor ¿me entiendes? pues ahorita ¿me entiendes? este a lo mejor ya al ratito que me vaya voy a ir otra vez todos los rollos ¿me entiendes? sí pero bueno tus palabras me ayudan mucho ¿verdad? y te dieron respuesta muchísimas tú sabes que eso es interesante quédate parada y que ahora te voy a decir algo pero es interesante eso que tú estás diciendo porque muchas personas dicen dicen que estando sentados que estando sentados allá tienen preguntas que hacer y en algún momento de la charla yo las respondo ¿ok? y tal vez esa sea la razón por la que no se paran porque es como que todas las preguntas que tenían ya tienen respuesta pero pero gracias a tu compartida gracias a que te paras de decir algo como eso nos damos cuenta de que la gente sí se pregunta cosas y que dentro de cada uno de ustedes sí pasan cosas o sea sí hay un proceso sí hay un algo moviéndose y yo creo que eso es importante de saber ¿entiendes? eso por un lado y después por otro lado tú sabes que yo he llegado a creer que que la vida tiene momentos quietos como digo yo momentos de paz momentos de bienestar esos momentos en donde pareciera que no pasa nada empiezan como momentos buenos porque uno se siente feliz de sentirse bien pero cuando se están alargando mucho uno se siente angustiado de que no está pasando nada ¿verdad? y ese momento es como esa transición previa al mal momento como digo yo ¿no? con el paso del tiempo he aprendido a usar ese buen momento para disfrutarlo para sentirme bien para recargar las baterías porque algo duro tiene la vida para mí después yo he aprendido que la vida es cíclica ¿no? y después de esos momentos de de rollo mental de confusión de rebelarse uno contra todas esas cosas que está comenzando a percibir seguramente que viene el cambio entonces por eso te dije cuando dijiste estoy enrollada te dije que bueno ¿entiendes? sí que bueno porque es como una revisión además hay como tres pasos antes de resolver verdaderamente un conflicto una runa ¿se acuerdan lo que es runa ¿verdad? una programación hay tres pasos tres pasos impresionantemente claros y definidos frente al cambio de una actitud el primer paso para rebelarse contra el cambio es el proceso mental entonces uno comienza a tratar de justificar el porqué lógica y realmente no vas a hacer el cambio entonces empieza todo ese argumento mental no porque no es necesario yo he vivido hasta ahora yo he comprendido la cosa de manera diferente ya tiene un punto de vista distinto eso no tiene nada que ver conmigo eso afecta a otros no afecta a mí en fin toda esa basura mental cuando tu necesidad del cambio está por encima de eso viene el segundo paso y es comienzas a ponerte como sensible emocionalmente entonces estás de mal humor no sabes por qué o estás triste no sabes por qué o estás muy emocional no sabes por qué o si no te da porque estás solo te da porque quieres estar solo o te da porque quieres estar con la gente pero esa revoltura emocional implica que las runas todavía se están rebelando contra el cambio y el tercer último paso que es el más complejo es que tu cuerpo prende un somático entonces me duele el estómago vale y no sé tengo un poco de días que me duele el estómago o si no tengo un dolor en este hombro yo no sé como una puntada en este hombro ok y eso es que tus runas están llamando tu atención con la máxima potencia como digo yo que es tu cuerpo para que tú no coloques tu atención en el cambio cuando tú logras vencer el somático porque descubres que es simplemente psicológico y no es físico te liberaste de la runa entonces tú estás en ese proceso pues sí porque acabas de describir todo lo que me estaba pasando hace 15 días ¿me entiendes? no y no solo eso tú sabes que bueno yo la vez pasada le dije Enrique oye yo necesito hablar con Maite andaba pero bueno olvídate úlcera bueno olvídate todo el relajo ¿no? y entonces me dijo bueno es prácticamente imposible ¿me entiendes? entonces dije bueno ni modo y este y esa noche yo soñé contigo no sé si él te dijo pero esa noche yo soñé contigo y es bien raro pues porque yo soñé nomás yo nunca me acuerdo de mis sueños pero fue un sueño que no duró ni 15 segundos era Maite que me decía este Francisco no estás cumpliendo tu tarea y se acabó el sueño y eso fue todo entonces yo el día siguiente y ahí fue donde comenzó todo el rollo porque yo pensaba que la estaba cumpliendo ¿sí me entiendes? y yo decía no pues intenté darte cuenta que no y después todo ese proceso que ya escribiste te voy a decir algo eso no es un sueño en esos días yo estaba pendiente o sea yo estoy pendiente de claro de las personas con las que tengo más contacto ¿verdad? porque la gente que veo por primera vez a menos que me impresione o sea me llame la atención me es difícil recordarlos para saber cuáles son los conflictos ¿verdad? pero cuando la gente me impresiona yo los recuerdo en el tiempo y de un tiempo para acá estoy en esa en lo que yo llamo mi última etapa o sea no mi última porque ya no hay más sino la nueva la nueva etapa es que cuando yo pienso ¿ok? en la situación conflictiva de alguna persona y pienso la respuesta la gente me ve y es curioso porque eso empezó hace poco y han llamado un poco de personas increíbles a decir que han soñado conmigo anoche nos reímos inclusive con Enrique no sé dónde está Enrique por ahí en la puerta porque yo estaba preocupada desde hace días por una amiga una persona muy especial en New Jersey una persona que yo sabía que estaba enferma no había tenido tiempo de devolverle la llamada pero desde el primer día que recibí el mensaje yo hice lo que ellos me enseñaron a hacer para ella y anoche la llamamos un poco para que Enrique le dijera que yo no había tenido tiempo de llamarla y queríamos saber cómo estaba pues yo estaba enviando la energía y nos sorprendió muchísimo que ella nos dijera yo estoy muy bien estoy muy mejor además me pasó algo muy raro yo soñé que ella vino a verme entonces entonces no es un sueño es una realidad y cuando Enrique me contó lo tuyo yo me sonreí y le dije a él lo que pasa es que Francisco sigue siendo mental es como que ese primer paso del cambio es tratar de estar bien con Dios y con el diablo es como que las runas aceptan tu cambio hasta donde ellas pueden estar ahí presentes pero cuando ellas tienen que ser borradas ahí es donde empieza la revolución entonces yo siento que ciertamente has hecho cambios estás aquí ahora diferente ok pero todavía sigues siendo muy mental date permiso que es lo peor que puede pasar nada que me dé úlcera no no te vas a curar de la úlcera la úlcera somática yo sé eso es lo peor de todo la úlcera somática y los dolores del hombro y todo eso todo eso viste que yo dije el estómago el hombro bueno gracias gracias a ti ok alguien más quiere compartirnos como se dice a ver que bueno ven quien más está soñando conmigo oye no ha sido realmente increíble increíble además yo hago mi lista de la gente por la que pido y es la gente que me llama diciendo que soñó conmigo bueno yo estoy aquí porque es muy significativo para mí compartir con ustedes algo que me ha molestado mucho y es mi timidez y por eso y por eso he decidido pararme aquí hoy creo que es un paso definitivo que estoy dando que bueno y que me tomó cinco conferencias tomar la decisión pero finalmente decidí hacerlo y me siento muy bien que bueno además tú eres una persona especial que tiene muchas cosas adentro para compartir de verdad cuando logres verdaderamente vencerla vas a descubrir o tú no la gente va a descubrir que grato es compartir contigo de verdad gracias a ti por pararte que chévere más o menos lo que tengo que decir por ahora espero que más adelante tenga mucho más que compartir con todos ustedes gracias qué chévere cuéntanos tú no viniste a la última no, no pude me fue imposible venir buenos días a todos bueno pues me embullé a pararme aquí ante el micrófono aprovechar es algo verdad que es algo difícil y muchas veces uno se para aquí y entonces pues no coordina bien las ideas uno quiere preguntar tantas cosas pero se le van a uno entonces yo quería decir que de verdad que estoy viniendo aquí a estas conferencias pues me siento muy bien muy diferente me siento de verdad aunque yo creo que me falta mucho todavía por conocer pero de verdad que he notado cambios he notado cambios en mi vida y he tenido algunos desenvolvimientos en mi vida he estado pasando por situaciones difíciles y yo creo que sí que se van superando como no y ahora estaba yo sentado y riéndome cuando estaba hablando el muchacho de la dulce porque yo hace más de un mes que tengo un dolor aquí en mi espalda terrible me levanto por la mañana en la baja espalda acá abajo esos son riñones abajo en la espalda pero bueno yo no sé si serán los riñones a mí me dijeron que es la columna no parecieron mira tienes problemas de columna ok indiscutiblemente hay problemas de columna pero viejísimo eso es un problema viejo que por sí es como cíclico por momentos como que vuelve a activarse otra vez pero independientemente de ese problema de columna que es en la baja columna ok tienes problema en un riñón el riñón del lado derecho ese es tu derecho ¿verdad? correcto y estás reteniendo líquido ok yo pienso que lo mejor que puedes hacer es tomar agua agua en cantidades industriales para vaciarlo sí y la otra cosa importante es que así como Francisco hace somáticos por todo lo que son funciones digestivas ok tercer chakra sí tú haces somático por todo lo que son funciones drenadoras porque tú eres muy sentimental entonces tú las cosas son para ti mucho más grandes de lo que son realmente y te cuesta manejar ese punto de realidad y eso hace que tengas problemas con riñones sí no solamente eso con el estómago también sí tengo un problema y yo lo sé que sí se me refleja los nervios me reflejan toda esa serie de cosas cuando tengo alguna presión o algún problema pero eso que tienes ahí abajo no es grave es un riñón el riñón derecho es la columna tú tienes un golpe en cocci tú recuerdas haberte caído alguna vez hace muchos años ¿sabes lo que es el cocci? no la puntica de la columna abajo al final sí golpeé el micrófono sí tiene un golpe viejísimo viejísimo no recuerdo no no hay momento en donde tú te sientas sobre una superficie plana que te molesta la posición cuando estás sentado en el suelo mucho tiempo sí cómo no y entonces pero es lo único que hay ahí eso no es eso no es grave y hay un punto de tensión también en el centro de la espalda justo detrás del tercer chakra donde está la boca del estómago sí es una tensión también en la espalda pero eso no es grave eso es pura tensión bañate con agua fría y caliente agua fría y caliente caliente fría y caliente para que muevas la circulación y la energía del cuerpo cómo y te hace falta como despejarte sí despejarte no sé como salir a tomar aire sí muchas veces yo siento mucha presión y la mente sí como oscura me preocupo a lo mejor muchas veces me preocupo demasiado por las cosas es difícil es difícil bregar es como la conferencia pasada yo no vine pero la anterior la del amor uno yo no sé yo vengo aquí y como dices tú a cargar las pilas entonces cuando uno sale de nuevo que se enfrenta afuera en la calle a la gente a la vida muchas veces es difícil bregar de verdad que es difícil no es nada fácil no no es nada fácil y entonces pues yo creo que estoy tratando de bregar en eso de liberarte fíjate cambia esa palabra bregar ok por trabajar porque bregar es sinónimo de esfuerzo y si tu mente está puesta en el esfuerzo que te puede costar conseguir eso es como más pesado más lento se hace más difícil comienza a cambiar el curso de tus pensamientos y tú vas a ver cómo va a ser mucho más fácil mucho más fácil otra cosa importante ya que estás paradito ahí es que tú tienes un niño muy grande pero tienes la tendencia a vivir como viejo tú no te has fijado que cuando tú tienes problemas te pones como viejito como no tienes razón sácatelo sí por eso yo digo que necesita como aire no sé es como que estoy encerrado en algo que no está en mí pero de ahí te vamos a sacar poco a poco tú verás bien muchas gracias gracias a ti ¿alguien más quiere compartir? a ver ven bueno la verdad esta es la quinta conferencia y desde la primera ha sido increíble y sigue siendo todo increíble muy buenas cosas maravillosas todo más fácil más sueltecita sin sin tanto problema eh hace la conferencia de la pareja me sucedió algo muy especial muy grande eh yo soy divorciada me llevo bastante bien con mi ex esposo tengo dos niños de él eh y yo nunca yo he invitado mucha gente a la conferencia a él nunca lo he llegado a invitar eh bueno le comentaba así de a yo asisto a unas conferencias información pero no mucho no le hablaba mucho muy por encima hace dos semanas el día de la pareja me llamó como a las ocho de la mañana ¿tú qué vas a hacer hoy? me dije voy para la conferencia ¿hoy sobre qué es? le dije sobre la pareja vamos me dice le digo de verdad sí vamos me dice me dice ok está bien voy para allá tu mamá me va a cuidar los niños entonces vamos tarde pase por él estuvo aquí en la conferencia salió encantado otra persona hoy se quedó con los niños para que yo asistiera qué bueno eh pero por lo menos le veo el eh él sacó mucho provecho de la conferencia quedó bastante impresionado y quiere volver apenas haya otra oportunidad de de dejar los niños la próxima vez te toca mírala a ella mire qué interesante yo le iba a decir la próxima vez te tocan a ti los niños y le toca a él venir entonces ella dice él quiere volver la próxima vez si hay la posibilidad de dejar a los niños con otra persona o sea yo no voy a dejar de venir yo no quiero perder ricuna bueno también nosotros yo sé que esto es una alegría muy grande para mí mis hermanas que hay dos de ellas aquí eh nosotros tenemos solo un hermano es el último en mi familia y lo queremos bueno demasiado él estaba muy confundido demasiado confundido llevaba una vida muy desorganizada nosotros siempre tratamos de acercarnos a él pero una persona así como él estaba no acepta entonces nosotros con las meditaciones y oraciones ¿no? y hace una semana ha llegado a la casa de él ha salido quiero ser otra persona yo quiero ser diferente eh quiero dejar la vida que llevo que de verdad nada me ha traído nada bueno muchas cosas muchos problemas muchas tristezas más que todo y quiero ser diferente y yo sé que voy a hacerlo y ha empezado a cambiar cantidad se le ve se le refleja entonces ya hay libros para leer él quería venir hoy a la conferencia pero el trabajo es sábado y domingo ¿no? de noche llegó esta mañana a las 6 de la mañana entonces me dijo yo quería ir a la conferencia pero entro nuevamente hoy a las 6 de la tarde pero le dije es suficiente con la intención y yo sé que tú vas a poder ir a lo mejor a las últimas conferencias y ya de él ha salido todo claro nosotros lo hemos ayudado bastante entonces estamos muy felices porque la verdad que nosotros sentíamos aquí somos 5 en Miami yo sentía que era como el único que estaba más por allá en la colita pero ya ya siento que que él va a salir de allí por lo menos que ha sido que ha salido de él que bueno hemos sido un ejemplo porque él dice yo veo que ustedes son diferentes las veo diferentes y tú has cambiado muchísimo cantidad estás mucho más quieta sí mucho más consciente bastante me leo muchas personas mi familia el papá de mis hijos no has dejado de soñar pero has dejado de fantasear y eso es bueno eso es bueno y hay una diferencia ok gracias gracias ¿quién más quiere compartirnos? ¿por qué me estoy alargando? ven ¿por qué me estoy alargando tanto en las compartidas? porque la conferencia de hoy se llama dar y recibir ok ahora vamos a ver qué aprendimos de todo esto hola te quedo muy alto ahora ahí estás el corazón se me quiere salir porque para mí esto es lo último yo simplemente quisiera compartir con todos ustedes la penúltima conferencia que fue la que pudimos venir ella es la esposa ¿cuál es la esposa? el del olor aquí Jesús yo tengo una tía que está muy enferma en New Jersey y en la última en la penúltima conferencia que asistimos la del amor ajá yo había rezado mucho había meditado mucho hicimos un ejercicio para mandar la energía a la gente que estuviera enferma sí y entonces esa tarde cuando llegamos a la casa mi mamá me informó de que había hablado con ella y que estaba completamente diferente que había mejorado muchísimo ella tiene multiple esclerosis esclerosis múltiple y ella está ya muy malita pero ya lo último ya no ya no se espera nada de ella ¿no? porque estaba ella está en una cama ya completamente sin poderse mover incluso la última ataque que ella tuvo el cuello en la cabeza no la mueve y después que yo he estado viniendo aquí y he estado meditando he estado pensando mucho en ti incluso el día que nos miraste y nos dijiste ustedes me buscan ajá a mí aquello me llegó tan grande entonces yo siempre le digo a Rolando acuérdate de Maite que nada pasa por casualidad no sé por qué ahora en los últimos días nada más digo eso y cuando el muchacho también habló sobre que encontró novia y el dinero como que le llega desde el cielo tú sabes yo me pongo a pensar y también son respuestas que ustedes nos están dando él está pasando un dolor muy grande de que está tomando pastilla y no le hace nada y me dice no que tú te acuestas muy temprano y yo quiero tirar el colchón porque dice que si el colchón es el suelo bueno pero yo creo que todo es algo algo tú tienes algo tiene este lugar algo algo estamos haciendo diferente que está haciendo que todo vaya cambiando yo no sé es algo increíble que bello gracias quédate ahí para decir algo ustedes se acuerdan alguna vez que yo les dije yo creo que yo lo dije en alguna conferencia yo dije aquí no importa que ustedes se vayan no vuelvan más si ya ustedes vinieron una vez ese proceso va a comenzar a andar adentro de ustedes como mágico ustedes se acuerdan que yo lo dije yo dije tal vez magia no es la palabra y lo dije porque magia es algo que está asociado a la fantasía a lo mítico pero es que es lo que tú estás diciendo esto es como mágico y mágico es para nosotros porque pareciera que no estamos haciendo nada realmente para que pase lo que está pasando pero no es verdad nada más que estar aquí nada más que escuchar nada más que abrirse y nada más que a lo mejor comenzar a observarse ya es el trabajo suficiente para que la vida de cada uno de ustedes cambie de verdad de verdad es mágico estamos incluso trabajando más que antes pero pero es lindo cuando uno ve un cambio o algo es como si de ahí arriba alguien dijera tú ves ahí tienes la prueba muchas gracias que bonito que bonito yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo increíble toda esa gente que se paró aquí a compartir con nosotros el producto de todas sus vivencias en estos últimos días es gente que de alguna manera aportó en un instante a la vida de cada uno de nosotros su experiencia ¿verdad? nosotros hemos hablado muchas otras veces de que los pensamientos las palabras las acciones las actitudes son energía y que de alguna manera las palabras originalmente se hicieron para establecer un acuerdo dentro de todas nuestras diferencias personales para compartir ese sentimiento que se originaba en el interior de cada uno de nosotros entonces lo que realmente esas personas aportaron a nuestras vidas no es exactamente la experiencia real humana sino esa energía viva producto de la emoción de experimentar eso que vivieron lo que cada uno de ustedes se lleva de aquí y que yo llamo cargar las pilas cargar las baterías ¿verdad? es la energía entonces es súper importante compartir compartir eso que pasa eso que te pasa realmente no importa las palabras no importa que no seas la persona más erudita para hablar que seas la persona más calificada que digas las palabras más adecuadas no importa lo que importa es que las palabras expresen o lleven la energía de vida que estás sintiendo en eso se basa el dar y el recibir eso es dar y eso es recibir vencer ese nivel de tolerancia que yo no sé si ustedes se han dado cuenta dentro de cada uno de ustedes ha comenzado a ser menor en la primera conferencia cuando la gente se paraba aquí a compartir lo que les pasaba el nivel de tolerancia ya era bajísimo tan bajo tan bajo que lejos de la energía subir la energía bajaba todo el mundo se sentía ligeramente fastidiado ¿ok? pero hoy en día el tiempo de compartir ha sido mucho más largo a propósito ¿a propósito de qué? de que descubran dentro de cada uno de ustedes cómo ese nivel de tolerancia y de apertura frente a la compartida de otro ha aumentado entonces comencemos a hacernos sensibles ¿ok? no porque lo escuchamos sino porque lo sentimos de todos esos cambios que han comenzado a originarse en el interior de cada uno de ustedes ¿por qué la primera conferencia no fue dar y recibir? porque para comprender verdaderamente lo que es el dar y el recibir necesitamos estar abiertos y abierto es que ya la mente no nos ponga límites ni razonamientos mentales del por qué no aceptar lo que estamos escuchando y ya el cuerpo no sea una limitante porque tiene hambre porque le pica algo porque le duele algo ¿ok? o porque simplemente tienes que ir al baño para sentir lo que está ocurriendo todos ustedes han sido entrenados por ustedes mismos ¿ok? para comprender realmente hoy lo que es el dar y el recibir el dar y el recibir ¿ok? no es utilizar cualquier instrumento para dar cualquier cosa a otro el dar es utilizar un instrumento adecuado conscientemente para darle algo especial a ese otro yo venía pensando cuando venía para acá venía pensando un poquito qué importante realmente es dar y recibir qué importantes son las relaciones humanas qué importante es la convivencia qué importante es la comunicación porque producto de esa relación humana entre todos nosotros aprendemos crecemos la vida se engrandece qué importante entonces es dar lo mejor de ti a esa otra persona no importa quién sea el primer paso es comenzar a sensibilizarnos hasta el punto de hacer una abstracción de lo humano para encontrar lo divino dentro de ese individuo extraño frente a ti no importa cómo se viste no importa cómo se arregla no importa cómo piensa no importa cómo habla importa que está ahí y es el perfecto instrumento para que tú des lo mejor yo siento que el mundo está dividido como en dos grandes grupos a excepción de una minoría bien minoría bien chiquitita ok cuáles son esos dos grandes grupos la gente que sólo da porque no sabe recibir y la gente que sólo recibe porque no sabe dar y esa minoría bien pequeñita de gente son aquellos individuos que han aprendido a dar y a recibir comprendiendo en esto la manifestación permanente de la vida cuáles son los que pertenecen al grupo de dar los ayudadores usualmente los ayudadores anteponen a la ayuda él yo no quiero que me lo agradezcan yo no lo estoy haciendo por interés yo lo estoy haciendo porque lo siento yo lo estoy haciendo porque me gusta ya mi recompensa es que lo hice y como me gusta ya está ok ese es el bando de los dadores la mayoría de las mujeres están ahí ahora ¿por qué están ahí? porque están educadas para estar ahí entonces la mujer está educada para el sacrificio la mujer está educada para aguantar para soportar y para ayudar ok y en el otro bando de los receptores encontramos a la mayoría de los hombres ¿por qué? por educación los hombres están educados para recibir entonces el asunto es que al haber dos grupos o dos bandos de individuos estamos divididos y al estar divididos no hay relación no hay acuerdo no hay comunicación no hay intercambio no hay Gracias.